Volvió momentos fugaces que se van y para mi reloj Pinto con la luz la milésima de segundo De un instante cual diamante que sucede donde apunto Hay algo en esa imagen o mirar atrás para recordar las lecciones De los momentos clave y que se acabe este desorden Esto es terapia de choque con el tija que encontra Sin perder el enfoque aunque me vuelven las sombras Hay quienes cogen sombras que aprovecho mi time Creando nuevas obras he escuchado que atrae ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Volta! ¿Qué tal amigos de Caminata Fotográfica? Pues lo prometido es deuda Aquí estamos en la exposición y fin de año de la caminata Tenemos fotografías de Eduardo Gil, Silvia Rivera, Adriana Saga Asua López y Luis Casillas Estamos ya montando, bueno ya montamos la exposición Estamos en el Villar San Ángel Y pues estamos aquí esperándolos Más adelante les compartiremos algunas imágenes De cómo resultó esta celebración Y bueno los esperamos Y los invitamos a participar en las siguientes caminatas fotográficas ¡Vamos! Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! 5-5-10s ¡Vamos! 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 También vamos a hacer una pequeña dinámica de rifar algunos productos de fotografía. Entonces, voy a anotar los papelitos, ya hicimos la bolsa negra. Vamos a ver, James, se encuentra James, ahí está. Aquí ya tenemos a la tercera ganadora, de nombre Adriana. ¡Adiós! 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 Se llama Giovanna. ¿Qué es la barra? ¿El libro con la Mariana? ¿Usted quiere estar con tu celular? Gustavo Arias Arias, ¿Ustedes? ¡Ustedes! Una pequeña presentación para todos nosotros. ¡Bien! Venga, esto es mi asociaje. Esto se llama Siempre Ritmos Clotos. Mi canal Contigo. Sus servidores, los rapeos. Vamos a darle. Que suene esto. Venga. Las dos de calma. Las dos de calma. Solo encuentro un paso dando fuerte. Robí las altas dudas que me mantenían cautivo. Y volví con lo mejor de mi cultivo, mi cultivo. Vengo a soltar. Una mierda muy trágica. Felicidades a la fucking caminata fotográfica. ¡Bien! ¡Bien! Por acá va a tirarse algo el carnal J.M. 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 es el encargado de hacer los beats. Escuchan. La producción lo que quieran. El poder. Todos necesitamos un poco de fe. Entre tiempo. El tiempo y un suspiro. Entre el mañana, el pasado y el olvido. Entre el querer, el deber y el poder. Todos necesitamos un poco de fe. Encuentro paz en el caos que hay ahí fuera. Nadie sabe lo que él espera en esta ciudad de fieras. Hoy me tomaré la noche que era fuera. Cambio José. Vaciando la cartera. Encuentro paz en el caos que hay ahí fuera. Nadie sabe lo que él espera en esta ciudad de fieras. Coelan de fieras. Coelan de fieras. Coelan de fieras.